¿Niño te quiere cañar, niño? ¿Niño te quiere cañar, que te gusta mucho largar? ¿Qué te gusta? Te ha acusado a María y ya está por tonto aquí otra vez. ¡Ay! Policía. ¿Con la crezca? ¿Qué es donde vive? ¿Qué es donde vive? Bueno, pues voy a contar uno que os vais a quedar... ¡Guau! Mira cómo se está al lado de mi pueblo, mira. Mira a esta José, mira. ¡Hey! ¡Guau! Que os gusta largar. ¡Qué os gusta! De policía. Uno que fue a la comisaría y entra para adentro y dice a usted, señor policía, dice para usted que vengo, que se ha perdido mi mujer. Que se ha perdido mi mujer, que quiero encontrarla. ¿Cómo se llama su mujer? Carmen. Carmen. ¿Qué edad tiene? Treinta y ocho para treinta y nueve. Dice, ¿no tiene usted alguna foto de su señor? Para que nosotros, para que nosotros, no me tiene fotos de mi mujer. ¿Cómo usted? ¿Y de verdad la quiere encontrar usted? ¿Qué edad? ¿O bien contándote? ¿De verdad que quiere usted encontrarla? ¿Qué edad tiene usted? ¡Ja, ja, ja! Anda, ¿lo ve? Para que lo vea. Uno que va con la policía, saliendo de la comisaría, dice, Pepe, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Dice, ¿no? ¿Qué más es a cuarenta años? Dice, pues para mí que eran más jóvenes. ¿Cómo te ha quedado? ¡Ojo, ojo, ojo! Uno... Pero, pero bueno... Es que, es que está en el mioto. Diciendo que hago los sujetos, lo amarro, ¿qué hago con él? Uno que estaba en la cárcel, en el patio de la cárcel, y estaba... Y se acerca uno, dice, ¿qué es yo? ¿Por qué llora? Que van a estar cuarenta años y un día. Dice, ¿y ese día para qué? Dice, yo, ¿qué es eso? Era para hacer las maletas. ¡Como, taca, taca! ¡Ojo, ojo!